¿Qué pasaría si por alguna razón Link muriera en los cimientos del castillo de Hyrule al comienzo de Zelda Tears of the Kingdom? Pues en este video te lo explico. Para hacer esto basta con ir a la zona de los murales, ya que aquí habrá tres keys. Y después de 10 minutos esperando a que te bajen la vida, de que Zelda se te quede viendo y pidiendo que la ayudes a pesar de que nunca la atacarán a ella, entonces Link morirá sin haber enfrentado a Ganondorf, Hyrule será destruido y todo se irá a la caca. Y habrá que esperar 6 años para otra Zelda. Ok, en realidad no pasa mucho. Simplemente la partida se carga desde el último punto de guardado. No hay ningún mensaje especial ni alguna cinemática. Pero algo curioso es que el Link desde el comienzo cuenta con 30 corazones y las filas son simétricas. 15 arriba y 15 abajo. Pero en la pantalla de carga de la partida podemos apreciar que ya podríamos ver la cantidad máxima de corazones en este juego, que serían 40. Ya que aquí las filas son de 20 y no de 15 como podemos ver en esta parte del gameplay. Pero ¿por qué sucede esto? La verdad es que ni idea. Pienso que se pudo haber adaptado esta interfaz para que en esta parte los corazones se vieran igual que en el juego. Pero desde el principio es posible ver la cantidad máxima de estamina y de corazones. Y por cierto, Zelda ni se inmuta al ver a Link ahí todo tieso. Like y suscríbete para más.